No importa el género, lo cierto es que baila como los dioses. La cantante y actriz caleña Gracie Rendón ha logrado grandes éxitos desde que decidió lanzarse al mundo de la música. Temas como Más Fuerte, Amantes y Destino la han hecho despegar y conquistar corazones alrededor del mundo. Aunque no solo son sus letras, sus movimientos sensuales dejan a más de uno sin aliento. Y aunque lo dejó de hacer por un tiempo, apareció bailando esta vez Bachata. Sin duda, ella es una de las mujeres más bellas del país. Tanto así que en sus redes sociales no solamente recibe elogios de hombres, sino también de mujeres. Quienes admiran su belleza y su inigualable y sensual movimiento de cadera. Ahora solo queda esperar por el siguiente baile que se atreva a compartir con todas las personas que la siguen en sus redes sociales. Con seguridad llegará con nuevos pasos. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!